Aplausos Aplausos Y hablándole el efecto Mozart Y dice, ay a mi me encanta Mozart Ah si, te gusta Mozart Y que caché te gusta, no pues la última Y cual, ay, Mozart Que ese es el chiste Espera, en serio no, que ella suba aquí No cuesta ningún chiste Porque nos esta marcando para libros que va a vender Si? No sabes Osea que todo es un negocio y todo eso Esa es una de las marcas Esa es Si Es tan viva que se la da de Boba Si, si, si Vean, creo que va a sacar su libro de chistes de ella Y lo va a lanzar en sábados felices Ay se ve No, es lo máximo Es como si mi tío Julio se sacara el libro de chistes de ella Pues si lo sacamos Ah no, pero entonces si hay que comprar ese libro Si Si, a ver que es, a ver que chistes tenemos El preferido de Alejandro Tu lees, tu lees, tu lees algún libro Claro, no de chistes No, pero de lo que sea, cual fue el último que se leí No, ahorita me estoy leyendo El de, el de El de Laura Acuña No, el de Laura Restrepo El que igual es el último El de la sobrutariña que se va a la isla Que lo van a dar Es que no me ha sido desde aquí Se le salen los chinos, se le sale con la memoria Digo yo Estoy leyendo el libro El de Laura Restrepo No, el de Laura Restrepo No, la de Laura Restrepo Ah pues, como a ver La casa de los espíritus Isabel Allende Eh, Isabel Allende De más que yo le he encontrado a Laura en alguna mujer No, Laura Pero el único que me leí de Laura Oye, la luna De la que está cerrada en el cuarto ¿Cómo se llama esta? Si es Laura Restrepo El de Isabel Allende ¿Cuál? No, El de Isabel Esa es el cerrado en el cuarto Sí Nadie se está leyendo el último de Isabel Allende No ¿Cómo se llama ese libro? Es el libro ¿Puedo buscar el jugo? Yo de esa me he leído Inés del alma mía Ah Es de Isabel Allende De Isabel Allende De que ella es una chilesna Y hay un que llame Inés del alma mía Que cuenta la historia Y los colonizadores dicen Yo no leo mucho carácter Pero es la historia de los colonizadores que llegan a Chisle Y entonces que por eso los chilenes, los argentinos Eh, pues entonces todo lo conocen que hay allí Eh, tienen una postura distinta a nosotros Porque los que llegaban allá Llegaron pueden lanzar un mensaje distinto Y los que llegaron a Chisle Llegaron fue acabando con todo el mundo como Thalía Arrasando Entonces, todo eso se cuesta En inglés En inglés de la armonía Que los colonizadores dicen Yo no es que No, sabes Entonces, ¿Cuál es el último Isabel Allende? El último Isabel Allende El último Isabel Allende El de la portada roja que está en la niña flaquita en un libro Ah, yo muy visual no soy El de la portada roja Pero espere yo Ya, ya, yo buscaré el libro de Isabel Allende De la portada roja que está en 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 las piezas Vea, pero antes de eso me leí Para que le paren bolas Se llama The China Study El cambio de la vida Eso se apúntelo Y búsquense todos por internet Es que, por ejemplo, yo pongo esos tweets Y nadie dice nada Yo le doy el secreto a la terma juventud Nadie responde nada Uno pone un chiste pendejo, un comentario estúpido Ponga ahí, ponga ahí China Study Ah, yo no me coquetea Ah, yo no tengo 300 mil respecto Y vean un documental que se llama Forks Over Knives Cuchillos, tenedores sobre cuchillos Forks Pero que usted me tiene a mí Over F-O-R-K-S F-O-R-K-S Over O-D-E-R Y knives Y latina B De vaca Yo la busco, yo la uso Y ahí, vean primero el documental Y ahí ven como la proteína animal es el que produce todos los males del siglo XXI Yo tampoco como carácter Es más, donde yo iba su al aire, ya no tendría que comerse Ah, latina B No, tú no vas a decir eso al aire que no es poder No, es verdad Pero eso es de Pero eso es de... No, no, pero todo eso es malo No, no puede pecar Aquí, allá Pero es que hoy en día la gente come en exceso porque comen las dietas todas son altas en proteína, bajas en carbohidratos para adelgazar Cuando quieran empezar Lo que yo estoy escuchando también que nos puso Tarek y todo, nos puso a leer O a Lidia, aquí con más cosas para hacer ¿Qué estamos?